Y comenzamos nuestros recomendados para este fin de semana con una película no apta para menores de 12 años. Se trata de Jurassic World Dominion. Esta nueva entrega transcurre cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, vista en Jurassic World, el reino caído. Ahora los dinosaurios conviven con los seres humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá de una vez por todas si las personas seguirán siendo los principales depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación. Owen, el experto en rapaces, regresa en una nueva aventura junto a Claire, la guía del parque. Esta tercera entrega de la saga Jurassic World, basada en los libros de Michael Crichton, la produce, por supuesto, Steven Spielberg. Y nuestro segundo recomendado se estrenó el pasado 6 de mayo. Se trata de Doctor Strange en el multiverso de la locura. De Marvel Studios, el UCM abre las puertas del multiverso y expande sus límites más que nunca. Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange, quien con la ayuda de tanto antiguos como nuevos aliados místicos, recorre las complejas y peligrosas realidades alternas del multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario. Que la mayor amenaza para nuestro universo. Eres tú. Y ahora les queremos presentar una película para toda la familia. Se trata de Lightyear. De Disney y Pixar es una aventura llena de diversión que cuenta la historia del origen de Buzz Lightyear, un héroe que inspiró el juguete. Lightyear presenta al legendario guardián espacial en una aventura intergaláctica junto a un grupo de ambiciosos reclutas. Así que si usted es fan de Toy Story, no se puede perder este feeling. Los invitamos para que sigan disfrutando de nuestra Tierra Magazine. y se programen con nuestros tres recomendados de películas.